Página número 10 y página número 11 del libro. Vamos a abrir las páginas para empezar a verlos. Muy bien. Entonces aquí está la página número 10 de su libro. ¿Qué parece? Página número 10. ¿Correcto? Entonces vamos a empezar por la parte de arriba. La parte de arriba dice Lesson 4. Who are you? Número 1. Reading. My favorite holiday. My favorite holiday quiere decir mi día festivo favorito. ¿Correcto? Dice Read and underline the holidays. Circle the times of the year. Entonces dice Lee y subraya los días festivos y circula los tiempos del año. Los tiempos del año siendo los meses y los días festivos siendo los días importantes. Dice aquí Learning Objective. I can talk about and describe another person. Vocabulary. Months of the year. Days of the week. Grammar. Wh questions. ¿Correcto? Entonces vamos a bajar un poco. Entonces aquí en la dinámica lo que les pide por un lado es que los días festivos los subrayen. ¿Correcto? Entonces se van a días festivos. Vamos a agarrar una cajita nada más. Y los que estén días festivos como this year, Bastald Day. This one here. ¿Vale? So ese lo van a subrayar. Y los que sean por decir los meses los van a circular. Por decir en este caso pues aquí aparece July. ¿Vale? ¿Vale? So. Let's see if we can get some coloring. Un poquito de color. Para más relleno. ¿Vale? Bueno, ahí aparece por el momento. ¿No? Entonces estos los meses los van a circular. Y los días importantes, días festivos importantes los van a subrayar. ¿Correcto? En la primera parte. Nos bajamos un poco en la segunda parte. En la parte B nos dice, what holiday is important to you, country or community? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Entonces aquí la pregunta te divide que cuál es un día importante para tu país o para tu comunidad? ¿Y cuándo es? Entonces pues en este espacio de aquí pueden ustedes poner cuándo es un día importante para ustedes y por qué razón. Una vez que ya hemos visto esa parte, nos pasamos a la parte número 2 que dice vocabulary, the calendar. Complete the diagram with the vocabulary from the box. Completar el diagrama con el vocabulario que está en la caja. Entonces en este caso son los meses del año. Empezando por el número 1. Repita conmigo por favor. January. January. Number 2. February. February. Number 3. March. March. Number 4. April. Number 5. May. May. What would be number 6? Write down number 6 right here. Number 7. July. Write down July. Number 8. This is August. August. September. Number 9 is September. Number 10 is October. Number 10 is October. Number 11 is November. November. Write down November. And number 12 is December. In the inside circle, en el círculo interior, vamos a escribir los que son los días de la semana, ¿no? En el caso del número 1, va a ser Monday. Monday. Number 2. Tuesday. Tuesday. Number 3. Wednesday. Wednesday. Number 4. Thursday. Number 5. Friday. Friday. Number 6. Saturday. Saturday. So, make sure you fill all these in your book, please. And that will be the first page. Now, for the second page. Page number 11. It's grammar. WH questions. Okay. WH questions says, what is your name? What is your name? As an answer, my name is Robert. Where is he from? Where is he from? He is from Australia. Okay. Who is Brazilian? Who is Brazilian? Claudia is Brazilian. Claudia is Brazilian. How old is your mom? She is 43 years old. She is 43 years old. When is Bastille Day? When is Bastille Day? It is in July. It says, number 8, part 8, in page number 11. It says, complete the questions with what, where, who, when, or how old. So, you have to answer those questions with one of those. Tienes que responder en la parte A de la página número 11. Completar las preguntas con what, where, who, when, and how old. What is your father's name? Correcto. Entonces, en este caso. Empezamos con el primer ejemplo y nuestro primer ejemplo dice. What is your father's name? What is your father's name? Right? You can use a. Capital letter here. What is your father's name, right? So, now we have, what is your father's name? What is number 2? Make sure you write down number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Number 6. Once you have finished writing these, correct? Finish them. Okay. You're going to go down here. And you're going to take turns asking and answering the questions in exercise 3A. Lo que dice la parte B de la página número 11, dice. Toma turnos preguntando y respondiendo las preguntas que están en el ejercicio 3A. Ejemplo de la número 1 viene siendo. What is your father's name? Aquí está mi respuesta. Número 1. My father's name is Mauro. Right? So, aquí vas a escribir la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Correcto? Okay. Para la parte de su libro, esto sería todo. Estaríamos pendientes para cualquier pregunta que tengan. Por favor, hármela a llegar por este medio o por WhatsApp. Muy bien. Saldremos de aquí, de lo que viene siendo la presentación. Muy bien. Ok. Jóvenes, pues por el momento sería todo. Muchísimas gracias por haber participado en nuestra presentación. Estaré pendiente para cualquier pregunta que tengan o cualquier comentario. Gracias.